Primeramente, lo de Philip Morris, lo bueno del presidente es el hecho que todos los uruguayos le han hecho que todos fumemos menos, eso es una cosa buena. Lo de Philip Morris es un bueno, no sé si es producto de él o no. Lo de UPM no es un problema de este gobierno, ni menos de Mojica. De Mojica se ha querido atribuir a que él fue. No, no. La empresa UPM viene a Uruguay porque todos los partidos políticos han tenido políticas serias y han demostrado que es un país en serio y que no cambia sus normas. Por lo cual, una empresa de ese tamaño, ¿por qué no fue a Brasil? ¿Por qué no fue a Argentina? Porque Uruguay le ha demostrado que a pesar de que cambia su gobierno, es un país en serio y que es respetable. Por eso es bueno. Yo creo que esta actitud del presidente de llamar a todos los partidos políticos es una buena actitud. Pero también, hoy el presidente deja mucho que desear en cuanto hay cosas que no está gobernando y que el MPP no lo deja gobernar y en eso somos críticos de este presidente. La gente votó a Vázquez para que gobierne Vázquez y hoy el que gobierna es Mujica y el MPP. Hemos dejado de entrar a organizaciones internacionales con el problema que tiene Uruguay que tiene que vender sus productos y no pudimos entrar en el tratado con Estados Unidos, ni con Europa, ni ahora con el Transpacífico. Estamos quedando afuera de los mercados y el MPP no lo dejó. Vázquez quiso modificar la educación, puso a dos personas que son de las que más saben la educación, como Figueiras y Mir, y el MPP se los hizo sacar.